¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, aquí otra vez con los concursos, otra vez 250 concursantes esta vez para el baile de mañana de Tibillo Palma y Fidel Ruedas. Bueno, vamos a regalar más dos boletos, porque están medio caros los boletos y la crisis no está para tanto. Bueno, vamos con el primero. Carrillo, Miguel Carrillo. Miguel Carrillo y Mari Luna. Buenas tardes, mañana. Se ganaron un par de tickets. Llevan el novio, la chilla, el querido, la amante, a ver qué se llevan ahí. Para el baile de mañana de Tibillo Palma y Fidel Ruedas. Buenas mañana.